¿Qué es el 8 de dominio del emprendedor? Los 8 de dominio del emprendedor dicen ligeramente que no tiene sentido ser exitoso en los negocios si a cambio tengo que pagar el precio de enfermar mi cuerpo, de separarme de mi pareja, de no ver crecer a mis hijos, de no tener tiempo para disfrutar con mis amigos, de no entrenarme, no capacitarme, no practicar mis hobbies. Esencialmente es eso. Es una enseñanza que tuve, un aprendizaje que tuve a los 40 años y que creo que no hace falta esperar tener 40, 50 años para reflexionar y empezar a vivir una vida desde otra óptica. Estamos presentando el libro Los 8 dominios del emprendedor. Los 8 dominios del emprendedor es la filosofía de la fundación Emprendedores LA y afortunadamente llega en un momento de expansión de la fundación en otras ciudades de Latinoamérica y que es necesario porque no solamente alinea a las personas que estamos trabajando en la fundación sino que también deja en claro a aquellos emprendedores que se quieren sumar cuál es nuestra filosofía y de compartirlas sumarse a esta iniciativa. Lo que estamos haciendo en la fundación y lo que intenta este libro es generar una reflexión en los jóvenes y que desde los 20 años, desde su primer proyecto de negocios, lo tomen y lo encaren desde esta óptica sin descuidar sus afectos, su cuerpo, su familia, que es en esencia lo más importante de esta vida. Hubo una razón que me impulsó a terminarlo y es que como estoy incursionando en otras áreas no solamente de negocios sino del área espiritual, yo trato de mantener un equilibrio entre lo espiritual y el business. Quise hacer un compendio de todas aquellas cosas que solía hablar y aquellos conceptos y aquellas ideas que solía dar en charlas y en conferencias. Entonces el material estaba todo ya escrito, el material existía, simplemente tuve la fortuna de conocer a una persona que hace coaching literario y le invité a que me acompañe a cerrar este capítulo, a cerrar este libro y con su supervisión pudimos en tres meses terminarlo. Finalmente, bueno, imprimimos material útil para poder hacer otras actividades de la fundación como son los Taking Off, los Wake Up Day, que estuvimos haciendo el año pasado y este año hay agenda para replicarlo en Argentina y en otros países. Y bueno, se cerró un capítulo, se iniciará otro libro seguramente que tengo pensado escribir ya un poco más técnico, no tan motivacional como este. Hoy es la primera presentación del libro en Rosario, pero ya tenemos fecha para presentarlo en Córdoba, en Lima y en Montevideo. Y bueno, de los lugares en donde nos inviten iremos a llevar esta filosofía para aportarle a los jóvenes una forma, una metodología mejor para emprender su vida. El dominio 1 es tu cuerpo, el dominio 2 es tu familia, el 3 es tu entorno, las personas importantes en tu vida, el cuarto dominio es el universo, el resto de las personas, el medio ambiente y demás. El quinto dominio es el aprendizaje, el conocimiento, lo que sé y lo que necesito saber. El sexto dominio es tu empresa, en el caso de emprendedores suelen usar la palabra Startups, es el proyecto de negocio. El séptimo es el dinero, el activo, el dinero que tenés y el que querés tener o necesitas tener para cumplir tus sueños. Y el octavo dominio es el tiempo libre, todas las actividades que haces vos en tu tiempo libre, incluidos los hobbies. Justamente son ocho dominios que no tienen ningún orden. En el libro, en el último capítulo hay una serie de actividades, preguntas poderosas de coaching, en donde una de ellas es ordenar, rankear los ocho dominios para vos hoy, para vos hoy, quizás mañana cambia. Los dominios son más importantes según el momento que estás viviendo. No hay ningún orden de prioridad, no hay ninguno más importante que otro. No hay ningún orden de prioridad, no hay ningún orden de prioridad.